Un, dos... Ensayan en su local barcelonés con el mal recuerdo aún vivo. Después de probar sonido y eso, volvimos a la sala para tocar. Nos piden el DNI. Lamentamos anunciar que no vamos a tocar en la sala Siroco por no permitir la entrada a Anil e Irene por ser menores, escribieron Grusenka el mismo día en redes sociales. En España cada autonomía regula la edad mínima de acceso a los eventos. Madrid es de las más restrictivas desde 2002. En Cataluña tú vas con 16 años, puedes entrar si vienes acompañado con un tutor tuyo, un adulto, y él firma una autorización y entras al espectáculo sin ningún problema. Y todo por el alcohol. Lo que es ridículo es que yo pueda ir a un bar con mis hijos y me pueda pedir un whisky y mis hijos no puedan entrar a un concierto porque se sirve whisky. O sea, ¿cuál es la diferencia? La diferencia para la ley viene dada por la clasificación del recinto. En plazas de toros, polideportivos o estadios se permite la entrada a conciertos sin tutor a partir de 16 años, aunque se venda alcohol y a cualquier edad siempre que vayan acompañados. Por ejemplo, si esto hubiera sido así en la movida, Alaska no habría podido cantar con caca deluxe. O en Reino Unido los Beatles nunca habrían empezado a tocar juntos en bares. Para la fonoteca, plataforma de apoyo y difusión de la música española, esta normativa está impidiendo un relevo generacional. Las pocas bandas jóvenes que surgen tienen dificultades para tocar y este relevo generacional también afecta al público. El público cada vez somos más mayores, algo que es lógico si el grupo que está subido en el escenario son de 30 años para arriba. Y mientras abundan las actividades musicales para niños, a los adolescentes se les corta esta afición salvo para determinados espectáculos y macroescenarios. El mecanismo para controlar la ingesta de alcohol en los locales no debería ser mediante la exclusión, sino mediante un control. Y hay soluciones. En Estados Unidos, por ejemplo, una pulsera distingue a los adultos de los menores a la hora de pedir alcohol en un local durante un concierto. Y de verdad, que es que no hay perversión en los conciertos. A mí me gustaría transmitir eso, claro, no hay perversión. Es música, es cultura, es alegría. Y también ilusión. Espero que volvamos muy pronto, porque, claro, nos quedamos con todas las ganas, se quedaron ahí en la puerta. Los que aman escuchar y hacer música.